Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nueva cuenta a Plants vs Zombies 2 Como podrán ver toco un nuevo torneo y esta vez es el turno del hiel a guisantes, así que vamos para allá Para este torneo utilizaremos al hiel a guisantes, el girasol, la bomba menta, la melón pulta congelada, el apisona flor y la menta invernal ¡Gracias! 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 Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy, yo soy el Demonio Deyes y nos vemos hasta la próxima